hola a todos y todas mi nombre es aníbal morales y voy a compartir contigo sobre el tarot evolutivo jodorosquiano hace más de 15 años que trabajo este enfoque junto al árbol genealógico y la psicomagia y en la vida interior punto com tú puedes encontrar un montón de información sobre este enfoque y en esta exposición en particular quiero hablar contigo sobre cobrar o no cobrar en el tarot vamos a hablar sobre esta gran polémica este principio que establece jodorosquí porque lo puso de qué sirve cómo tomarlo y cómo te puede enriquecer así que te invito a que participes de esta exposición voy a estar compartiendo detalles exclusivos que te van a servir en tu camino así es que te interesa el enfoque jodorosquiano evolutivo y si es que no te interesa y tiene un rechazo porque jodorosquiano dice que la lectura tiene que ser gratuita bueno te invito a verla porque te va a llevar una gran sorpresa ya nos vemos estén muy bien